Hola, soy vendedora de repuestos en mostrador y embajadora de experiencia al cliente en el área comercial de la zona centro. Como embajadora, mi compromiso es ofrecer un servicio excepcional a los clientes que se acercan a nuestra sede, asegurando que sus consultas, solicitudes y requerimientos sean solucionados y que a través de nuestro conocimiento técnico el cliente se sienta acompañado, asesorado y respaldado por nuestra marca. La gerencia comercial de equipos y repuestos entiende que cada segundo que se detiene un equipo de nuestro cliente es una gran pérdida para su operación, por eso orientamos el servicio y trabajamos en equipo para brindar soluciones que nos ayuden en la fidelización de nuestros clientes. Estamos acompañando las operaciones de nuestros clientes brindando un servicio integral como factor clave de éxito de la experiencia, juntos construyendo experiencia, juntos generando valor.